¿Qué tal amigos de Vecino Político? Es un gusto que ya estén de nueva cuenta conmigo en esta videoinformación. Mi nombre es Cristian y hoy amigos la buchona ya está aplicando su el conocimiento de sus cien maestrías obtenida en diez países como dijo ella lo cual es una mentira de esas que pues ni ella se la cree. Les voy a mostrar una serie de videos que de nueva cuenta no sale de una y ya está metida en otra. Ahora ¿Qué creen que hizo la buchona o la lady pelotas? Pues simplemente que tanto que critican a la la militarización del del país que AMLO está acabando con la policía civil y que ahora todo es con los militares en fin ya saben todo ese rollo ¿No? Pero Sandra Cuevas ahora a sus empleados los anda militarizando y es que ahora los hace marchar y los quiere y quiere que sigan y acaten instrucciones como los militares. Imagínense esto es lo que hizo la buchona en la alcaldía Cuauhtémoc. Les voy a mostrar este primer video. Coloca de aquel lado para seguir teniendo otro marco, por favor. Ahorita se quedan con ellos, sin ruido por derecho, les enseñan marchar para que cambien hacia eso. Marcha, ya. Lo más respetuoso es posible, por favor. Gracias. Una observación, yo sé que no son militares, espero que hagan ustedes de que sí lo hacían, ni son policías, no tienen una excepción militar, pero por favor acaten las instrucciones que se colaboren. Recuerden que la imagen que proyectamos es una imagen que proyectamos para la tierra. Por favor, colaboren, muestren disponibilidad. Ahorita se nos traslademos, traten de hacerlo de manera ordenada y eviten empujones ir haciendo comentarios, porque todo eso nos están observando. Es la imagen que vamos a proyectar, por favor. Les dicen blanco, derecho, ya saben, de manera rígida, no lo hagan de manera apacigurada, no estamos enfermos, estamos dando ingresos, de manera rígida. Entonces, date fuerte, por favor, que se escuche, que se sienta que estamos aquí. Por favor. Ya los vamos a dejar para que aprendan ese paso. Ahorita no van a marchar, pero sí van a ir caminando. Sí. Enséñalos, por favor. Ya nos retiramos. ¿Alguien de aquí militar? No. Pues amigos, recuerdan que la Lady Pelotas, pues dijo, y en su enojo, empezó a, cuando le descubrieron sus propagandas de guerra sucia en contra de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, bueno, pues resulta que se descubre y se destapa que en esa universidad patito, donde ella obtuvo su título de maestría, resultó que Sandra Cuevas daba clases, imagínense, qué clase de aprendizaje pudieron haber tenido esos alumnos que recibieron clases de esta, de esta alcaldesa. Increíble, de verdad que, que se les haya ocurrido tan solo en este centro universitario, contratarla como maestra. Y aquí están las fotos, véanla, aquí se ve clarito, y de hecho ella lo publica en su cuenta Sandra Cuevas de Facebook, este semestre impartiré la asignatura de derecho procesal constitucional. Agradezco infinitamente al rector del centro universitario de estudios jurídicos, el doctor Juan Rabindrana, Rabindrana Cisneros, y a mis alumnos por la gran oportunidad, por la gran oportunidad. Hoy fue la primer clase y avanzamos mucho, imagínense, qué, qué debieron, qué les pudo haber enseñado esta señora, tan clasista y racista, sintiéndose un ser superior y queriendo enseñar derecho constitucional a sus alumnos, cuando ni siquiera creo que ella sabe lo que son las leyes, ha de ser que compró su título en este lugar, pero bueno, pobres, pobres alumnos los que recibieron clases de hoy la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. Pero amigos, vean nada más esto, así es como gobierna esta, la buchona, quien ahora amenaza a ciudadanos de la alcaldía, a vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc, le ofrece arreglar sus unidades habitacionales a cambio de que no permitan ni dejen pasar a cualquier otro partido político. Y yo me pregunto, ¿y el INE está más preocupado Lorenzo Córdoba por recuperar sus privilegios, no perder sus fideicomisos, en lugar de estar vigilando que este tipo de acciones no pueden, no puede ser posible, porque está ahora sí que incidiendo en las decisiones de las personas, y peor aún, amenazando con realizar trabajos en favor, en beneficio de ellos, y vean nada más lo que dijo en esta reunión con estos vecinos, ahí se ve clarísimo Sandra Cuevas, amigos. Que expliquen al gobierno, es lo único que les pido, primero confianza, segundo que nos permitan entrar a trabajar, y tercero, es una regla para todas las unidades que vamos a intervenir. Yo me voy a encargar, así como estoy viniendo en este momento a darle la cara, yo me voy a encargar de que queden muy bien su unidad habitacional. Pero si yo sé que entra otro político, que entra otro partido, y empiezan a grillar, yo me retiro con mi equipo. ¿Por qué? Porque si no, luego lo que pasa es que nada más vienen a hacer grillas, quitan tiempo, y a mí no me gusta perder el tiempo, porque tengo que atender ahorita 250 unidades habitacionales. Entonces yo me comprometo que a partir de esta semana, ustedes van a empezar a ver que vamos, primero, miren, ese basurero. Vamos a limpiar todo, la parte de afuera vamos a abrir, ya íbamos a reencarpetar, pero no se puede reencarpetar porque el albañal está dañado. Voy a arreglar toda la tubería para que ustedes ya no se encharquen, y después vamos a reencarpetar. Esta misma semana yo empiezo a trabajar. Si en un mes, y mes con mes, que ustedes nos vayan evaluando, no les gusta, y quieren dejar entrar a alguien más, es su problema, es su tema. Pero ahorita, denos la confianza de poder trabajar. No, pues claro que tiene que arreglar otras cosas, ¿no? Otras unidades, pero pues es increíble que quiera estar amedrentando a los vecinos de la alcaldía. De verdad que yo no entiendo cómo la gente no, no se levanta y le pone un estate quieto a esta mujer, ¿sí? O la denuncian para que deje de estar amenazando cuando fue electa, cuando cuando fue, cuando ella está para servir a los vecinos, no para estar amenazando o poniendo condicionantes. Esto es de verdad vergonzoso y que el INE se haga de la vista gorda como siempre, hasta yo no entiendo cómo son tan burros como para estar haciendo este tipo de eventos y estar diciendo este tipo de cosas creyendo que no hay alguien que es, que simpatice con la cuarta transformación y que pase esto, los graben y los exhiban, porque esto es lo que hacen, imagínense, esto es lo que hacen cuando no, cuando creen que no, que nadie los está viendo. Pero para eso, amigos, lo que tiene más enojada a Sandra Cuevas es esto, esta parodia no, no la deja ni dormir y está, y por eso está que revienta de coraje, porque la, porque de esta manera la están, se burlan de ella y las, y la están ridiculizando, vean nada más esto. Pues si esas dos oficinas se las quieren comer, que se las coman, yo me voy a comer la ciudad de México. Ya saben, a nosotros no nos tiembla nada, ni nos da miedo nada. ¿Quién nos da miedo? ¿Quién nos da miedo? Nadie. ¿A quién le vamos a partir su madre? ¿Con huevos? ¿Con huevos? ¿A quién le vamos a partir su madre? A Colombia. ¿Quién es la más bonita de todo México? La velita. Dale, le va un pico, por favor. ¿Saneth García? ¿Quién es la más bonita de todo México? Sandra Cueva. No los oigo. Sandra Cueva. ¡Tres veces! Sandra Cueva, Sandra Cueva, Sandra Cueva, Sandra Cueva. ¡Tres veces, animal! ¿Cuántas maestrías tengo? ¿Cuántas? ¡Dos! ¡Dos! ¡Soy doctora! ¡Soy en derecho! ¿Por cuántos países he estudiado? ¿En cuántos? ¿En cuántos? ¡Uno! ¡Diez! ¡Diez, animal! ¡Diez! ¿Quién me abrazó al osito bimbo? ¡Saneth García! ¿Quién les dio sus pelototas con sus billetes de 500 pesos? ¡Saneth García! ¿A quién le toca el siguiente número de la tanda? ¡Saneth García! ¿Quién es la próxima jefa de gobierno de esta ciudad? ¡Yale, limón! ¡Qué oye este baboso! ¿Quién? ¿Quién? ¡Saneth García! ¿Quién es la persona más bonita, más carismática, más humilde, más sencillita, más buena de este mundo? ¡Claudia Sheinbaum! ¿Quién? ¿Quién? ¡Saneth García! ¡A mí todo esto me da risa! ¡Todo esto me da risa, eh! ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Responsabilizo a la jefa Claudia Sheinbaum por todo esto. Es una agresión en mi contra, es un ignorante. ¡Vámonos! ¡Vámonos a trabajar! ¡A trabajar! ¡Vale! ¡Les van a enseñar a marchar ahorita! ¡Vale! Pues no se ve ninguna diferencia, esa es la realidad. Eso es lo peor del caso con Sandra Cuevas, que la desnuda por completo. Y esta es la misma reacción. ¿A poco no vieron en el primer video de la militarización de sus trabajadores? Lo mismo hizo en esta parodia, y por eso está que es llena de coraje, de odio, en contra de todo lo que representa la cuarta transformación. Pero el presidente todavía la remató con esto. No se debe de confundir el nivel académico con la cultura. Hay gentes con doctorados científicos y muy ignorantes. Y por eso es un mensaje dirigido a Sandra Cuevas y también para Lorenzo Córdoba. Esto fue lo que dijo el presidente de los grados y títulos que no son sinónimo de cultura y principios. Y también demuestra que no los grados, los títulos son sinónimo de cultura. Porque él está, creo que doctorado, y es un racista, como muchos otros. También en las redes hay algo muy importante sobre eso, que siempre hemos sostenido. No se debe de confundir el nivel académico con la cultura. Hay gentes con doctorado, postdoctorado, científicos muy ignorantes. Muy ignorantes. Pues más claro ni el agua. Y es que la realidad, ahorita que está en redes sonando mucho esto que sucedió con Sandra Cuevas. Y todavía la remató con su título y sus dos maestrías y tres doctorados. Y estudió en diez países. Y que al final de cuentas le pudimos demostrar aquí en Vecino Político. Que ha sido una mentira hasta el día de hoy. No ha podido demostrar ni siquiera ella esto. Y lo mismo Lorenzo Córdoba, que ha sido criticado desde hace años por ser un racista. Al criticar en alguna ocasión que le sacaron una llamada sobre la burla que hacía a personas indígenas. Y que hoy casualmente ya está defendiendo a la posición que deben tener los indígenas en nuestro país. Y que por eso el plan B no funciona. Y que elimina y discrimina a los indígenas de poder participar en esta democracia. En fin, la realidad es que son simplemente unos farsantes, unos cínicos. Y como bien lo dijo el presidente, los grados y títulos no son sinónimo de cultura. Y ahí tenemos esos dos grandes ejemplos. Lorenzo Córdoba y Sandra Cuevas. Vecinos, les agradezco su compañía en esta videoinformación. Como siempre, los invitamos a suscribirse al canal Vecino Político. Los invito también a mi canal Politiquero Noticias, donde subimos contenido todos los días. Si el contenido les gusta, por favor regálenos su poderoso like. Y también compartan el video con sus amigos. Escriban sus comentarios y nos vemos en una próxima videoinformación. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!